¿Me puede contar la situación de estos policías y cuál fue el motivo por el cual les pasaron a pasiva? Bueno, nosotros en el día de ayer, al mediodía, recibimos un parte del jefe de policía donde presuntamente estos cuatro policías seguirían con las maniobras de incentivar al resto del personal policial a continuar con las medidas que se tomaron en diciembre. A raíz de eso el tribunal inicia la investigación y lo que se le aplicó a este cuatro personal policial no es una sanción, sino que es una medida preventiva que aplica el tribunal para poder garantizar la recolección de las pruebas. Esta situación pasiva en la que se impuso al personal policial consiste en apartarlos del lugar de trabajo para garantizar la recolección de las pruebas. Bien, usted dice que se hizo ya una previa de la investigación. ¿Qué se busca? ¿Si hay mensajes de texto? ¿Si hay comunicaciones con otros policías? ¿Qué han determinado hasta ahora con respecto a estas personas? Bueno, la investigación recién está inicia en 12, llevan 20 horas, pero estamos recolectando todas las medidas que deben, ¿no es cierto?, a la concreción de ley. Sí estamos analizando mensajes de texto, todo lo que sea en redes sociales. ¿Ustedes ya le han tomado declaración o han hablado con ellos, han ejercido su derecho de defensa? Digo, en este caso, ¿ya tienen margen para si se quiere poder defender su posición acerca de lo que hicieron o no? Todavía no se les ha tomado declaración. Calculamos que en el transcurso del semana que viene ya serán citados para que ellos, bueno, ofrecen el descargo que tienen convenio. ¿Verdotarán, en qué lugares se desempeñaban estas cuatro personas y se puede conocer la identidad? En este momento, mire, no le tengo los nombres, pero dos de ellos en el CAP, otro en Santa María, y el restante en un medio departamento. Pensando en lo que ha sido todo este último tiempo allí, a partir de ese acuartelamiento, los primeros días de diciembre, ¿cuántas personas se encuentran que han sido sancionadas por el Tribunal de Conducta Policial por todos estos hechos que conocemos todos? Por los hechos del mes de diciembre, no hay absolutamente ningún personal policial sancionado ni investigado. Hay cuatro personas, son estas cuatro, ¿no es cierto?, que se les aplicó esta medida preventiva, a raíz de hechos cometidos con posterioridad al mes de diciembre. Y tenemos dos más que también se les aplicó la misma sanción, ¿no es cierto?, la misma medida preventiva, que, bueno, fueron también por hechos posteriores, donde se comprobó, ¿no es cierto?, que habían enviado mensajes de texto, tratando de confundir a la propia fuerza policial y crear un marco de inseguridad en la sociedad, dando información errónea, ¿no es cierto?, hablan de que nosotros habríamos aplicado entre 500 pasivas, no, menos que es totalmente ridículo eso. El Tribunal no aplicó ninguna pasiva por hechos cometidos en el mes de diciembre. Bien, y de acuerdo a lo que les comunicó a ustedes el jefe de policía, estas personas que están siendo ahora pausibles de esta sanción preventiva, se estaban quejando porque no se les cumplía con lo pactado, estaban convocando a un nuevo acuartelamiento, estaban pidiendo a las mujeres de policía que se movilicen, ¿cuál sería la falta que se les está achacando a esta gente? Claro, ellos a través de otras personas, que en este caso pueden ser las mujeres o familiares, allegados, estarían promoviendo, ¿no es cierto?, actos como los que ocurrieron en el mes de diciembre. Los motivos, la verdad que el Tribunal los reconoce, porque como les digo, la información que ellos han enviado es totalmente errónea, nosotros hablan de 500 pasivas, jamás el Tribunal las ha aplicado, por lo que al Tribunal les consta, los puntos se vienen cumplimentando, y veo que en muchos casos las medidas son, por las dudas, lo pactado no se cumple. Digamos que hasta ahora lo que nosotros tenemos noticia es que se ha venido cumpliendo lo que se había acordado en ese momento. Martín Berrotarán, le hago la última consulta. Nos dicen que en este momento hay un grupo de mujeres de policías frente a la jefatura, que habría un fiscal concurriendo al edificio y que algunas personas habrían querido ingresar allí. ¿Tiene usted este dato? No, todavía no tengo ese dato.